Hola, este video es patrocinado por OneFootball OneFootball es una aplicación donde puedes seguir al tanto las noticias de tu equipo favorito Como es los videos y traspasos en tiempo real También puedes observar las noticias de tu jugador o jugadores favoritos Ya sea del equipo que seas Recuerda que esta aplicación la puedes cargar en la descripción de este video Y ahora si, los dejo con el video Hey, oh, 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 I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Eh, ah, hey Pero tranqui Tranqui, tranqui Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Qué mal por mí Y Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedas bien todas las prendas No es como yo A ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al gente de la audiencia Normal que deleite Cuando puedas verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar Porque se roba el show No quiere ser modelo Porque eso le aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona Porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír Ya nos he vuelto a sonreír Y me contesta un milagro Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina ¿Qué? Me hace mal, mal Si la veo ¿Qué? Llamo al 911 Porque sí sé Porque sí sé Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Ay, yo traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos Empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír